¿Me logran escuchar? Sí, general. Bueno, ahora necesito un voluntario que proyecte su máquina para que yo les pueda guiar y darle las instrucciones generales del programa. A ver, ¿quién quiere proyectar? Bueno, está bien, dale bien. Ya se ve. Vamos a ver. Sí, se ve. Ahí está. Sí, se ve bien. Yo aquí en el teléfono lo logro ver bien también. Espérame, pues. Espérame un momento. Vamos a ver. Le voy a entregar el hosting, Walter, y me hace favor de grabar en su compu. Porque a mí no me va a ir. ¿Ya tiene grabando? A ver. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, mírenme. Vamos ahí a pedirle al compañero Walter que nos ayude en el día de hoy con la visualización. Entonces, tenemos el entorno en el que tenemos las configuraciones del lado izquierdo, en donde nos permite a nosotros colocar los tipos de pick access. Aquí el compañero tiene seleccionado el 20X2 haciendo un Blockly, ¿verdad? Para poder trabajar. Veamos el 8M2. Por favor, Walter, si me hace el favor. Démosle aquí el 8M2. ¿Verdad? Bueno. Entonces, vean. Cuando trabajamos con los diagramas de flujo, el compañero está en un Blockly. Hacemos clic arriba, nuevo diagrama de flujo, en la barra superior, a la par de Blockly. A la par, a la par. ¿Dónde dice nuevo diagrama? ¿Anterior? Ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces, nos solicita poder seleccionar los elementos con que vamos a trabajar. En este caso, nos da la oportunidad de poder seleccionar entre entradas y salidas en los pines que tiene el pick access. Entonces, vemos que el C0 está con un color verde modificado para salida y no lo puedo cambiar. El C5 y el C3 está como entrada y no nos permite modificarlo. Veamos al centro aquí donde dice Start. Ajá. Démosle al C2 clic, por favor, en donde dice I y va a cambiar de estado. Ahora aparece en verde. Cuando nosotros le damos clic a los tres pines que están en color negro, nos permite cambiarlos entre entradas y salidas. En este caso, el pin 0, 1, 2 y 4 está de salida. El pin 3 y 5 está de entrada. Los tres pines que nos permiten poder cambiarles de configuración son los que están activos en color verde. En este caso, C1, C2 y C4. Cada versión de lo que es el pick access va a tener diferente cantidad de pines preestablecidos que no nos permiten modificar. Dejemos el C4 en entrada, por favor. Y presionemos Aceptar. Listo. Bueno. Ahora ya tenemos un espacio de trabajo. En la parte... Comments, Startup y entre otros. Estos elementos nos van a nosotros servir para poder ir agregando nuestros diferentes elementos al diagrama. Existen diversas clasificaciones. En esa misma columna abajo dice variables. Y cuando damos clic, aparece la segunda clasificación en donde están las expresiones que nos dan la oportunidad de obtener ciclos. El segmento, decremento, las expresiones, la parte de random que es el aleatorio, los tiempos, lecturas y escrituras. Entonces, cada uno de ellos va a ir apareciendo con la necesidad de que nosotros podamos tener con el diseño de algún diagrama. En la parte de abajo hay otra clasificación que dice procedimientos. Acá tenemos también lo que tienen todos nuestros programas, que es la oportunidad de hacer subprogramas a la vez. Que nos dé la oportunidad de hacer configuraciones diversas para no tener un diagrama lineal, ¿verdad? Sino un diagrama estructurado. Abajo tenemos sonidos y salidas. El objetivo de este elemento es poder a nosotros permitirnos tener una respuesta sonora. Sabemos que de forma general todos los elementos necesitan sonido. Si ustedes piensan en un cajero, en un cajero electrónico, estamos pensando que cada vez que presionan una tecla, emite un sonido. Si estamos pensando en algún lector, en algún paso de una talanquera, algún verificador, emite un sonido. Y eso es lo que nos da la oportunidad es de poder revisar o identificar que el proceso que estamos realizando está ejecutado de manera correcta. De tal manera que la opción de sonidos acá en PICACSE nos da ese chance, ¿verdad? De poder generarle una respuesta a una persona sonora. En esa misma columna, en la parte inferior, dice 5, 6 y 7. Walter, si arrastramos los seis puntitos hacia arriba, van a aparecer todas las opciones en la columna. ¿Arriba? ¿Arriba de commons? ¿Arriba de commons? Ahí, ahí, ahí. Eso. Excelente. Está la parte de serial in, que es la siguiente que tenemos abajo de sonidos. La parte de serial en entradas y salidas, ¿verdad? Que ya estamos hablando de elementos, ¿verdad? Como servos, como display, matrices, entre otros tipos de comunicaciones. Y si hablamos de serial, también podemos ir a pensar en una comunicación analógica o digital. Dependiendo del elemento que nosotros tengamos. Luego, en esta columna también dice otras entradas y salidas. Aquí tenemos también contadores. Tenemos elementos físicos. ¿Cómo estamos en la utilización de hardware? A ver, es pregunta. Recordamos en algún momento o han tenido la oportunidad de poder trabajar con algún servo, con algún motor, con un display, con algún elemento de hardware. Les pregunta. Vamos a ver si alguien nos, nos comparte si ha tenido la oportunidad de hacerle. A ver, resistencias, condensadores. Con verdunas, sí, servos. Ah, muy bien. Excelente. Pues, viene de la misma línea, ¿correcto? Vamos a ver, ¿quién más? Un compañero nos dijo que sí. Los demás parece que no. Bueno, pues, le vamos a tener que dar una mirada durante el curso, ¿verdad? A ir viendo algunos manuales o algunas referencias que tengamos. Puesto que, tanto en PICAXE como en Arduino, los componentes van a ser necesarios. Vamos a tener la oportunidad de verificar componentes físicos. Bueno. Y la última dice avanzado, avanzado, en la columna. Vamos a ver si nos aparece. Ahí está. El dormir, el de los picos, conectar o desconectar, ya implica que estamos manipulando objetos, ¿verdad? Que estamos trabajando con diferentes elementos que tienen estados. Vamos a generar nuestro primer elemento en el diagrama de flujos. Y regresamos a Comments, por favor. Y agreguemos el más básico. Traigamos el que dice Hi. Y eso, excelente. Luego, coloquemos un white y luego un low. ¿Qué estamos haciendo ahí? Si se dan cuenta, el compañero está arrastrando los elementos con clic sostenido al centro del diagrama. Ese diagrama se puede hacer tan grande como nosotros necesitemos. El diagrama tiene las barras de movimiento laterales, así que puede ser un diagrama tan grande como lo necesitemos realizar. Y por último, démosle un stop. La estructura básica ya está. Ahora, vamos a darle doble clic al bloque de Hi. Y nos muestra una ventana de diálogo en la que nos permite seleccionar un pin. Nosotros debemos identificar el pin que consideremos adecuado. Démosle clic al pin 1, solo por cambiar que estaba el 0 de forma automática y utilizar un pin diferente. Démosle clic a C1. Eso implica que vamos a trabajar, a colocar en alto el pin 1 y le vamos a dar a aceptar. Cambia la parte del centro y ahora dice Hi C1. En la espera, démosle doble clic también al white. Y démosle está en segundos. Esto, si damos ahí, dice 0.1, 0.2, 0.5, 1 y así se va hasta arriba. Que son segundos y variables. Para nuestra práctica inicial, démosle un segundo. Y démosle aceptar. Ok. Y ahora en el de bajar o en el estatus inactivo, volvamos a seleccionar el pin 1. Y aquí en la parte de abajo de propiedades, pin 1. Ahí, ahí, ahí. Ahí, propiedades, donde dice C0, pin 1 y debemos aceptar. Listo. Este es un programa pequeño que va a hacer que el pin 1 se encienda, espere un momento la configuración de un segundo y que luego se apague. Para poder ponerlo en funcionamiento, hay un menú, pero antes vamos a verificar. En el menú superior, en donde dice Sintaxis ABC, hay un chequecito que dice verificar. A la par, a la par, a la par, dice verificar. Ahí estamos. Demos clic en verificar y si todo sale bien, él va a decir que estamos compilado correctamente y nos dice cuánta memoria hemos utilizado. Esta memoria es la que tiene el picaxe, o sea, la memoria que nosotros podemos almacenar, la que podemos utilizar 2048 bytes y hemos utilizado 12. Si hubiera algún error en esa pantalla, nos va a permitir ver el error, o sea, nos va a decir que tenemos un error en una línea, en algún elemento, ¿verdad? Y simplemente nos dice que no se puede. Muy bien. Demos clic en aceptar, por favor. Y luego vamos a ir al menú superior. Al menú superior, donde dice simular. Y daremos clic en start. Ah, en ejecutar. Está aquí en español. Ok. En ejecutar. Pasó en la parte central. Demos otra vez clic, es bastante rápido. Va en la parte central. Unos corchetes azules. Pero realmente donde está sucediendo todo es en el bloque donde dice simulación, donde tenemos el picaxe. Donde dice 08M2, ahí se encendió el verde y se apaga. Ahí es en donde cambia el C1 a color verde cuando estamos dando ejecutar. Si en lugar de un segundo le dejáramos 2, 3, 4, 5, se ve más tiempo encendido. Pero aquí lo tenemos, ¿verdad? De una forma bastante sencilla, ya nos estamos comunicando con un pin. Ese es el primero, ¿verdad? El que está generando. Podemos ir agregando diversos elementos. Yo quiero hacer ahorita una decisión. Entonces vamos a ir a traer un nuevo elemento a nuestro panel de complementos. Vamos a ir a traer el que dice decisión y lo vamos a colocar antes de start. Ahí en medio de start y de height. Estaba en la celda que nos quedó libre. Listo, ahí estamos. Ahora dice sí y está hacia abajo. Lo enciende, lo espera y lo apaga. La decisión, como en cualquier otro software, nos va a permitir hacer un sí y un no. Coloquemos un high nuevo a la par de decisión del lado derecho o izquierdo. En cualquiera de ambos. Un nuevo, uno nuevo. Por favor, jalemos uno nuevo y lo colocamos a la altura de decisión en cualquiera de los cuadros grandes. En los grandes, en los grandes, no, eliminemos ahí, quitemos ese. Y coloquémoslo a la par, pero en el de abajo. Ahí estamos, muy bien, ya lo tenemos. Bueno, entonces, ahí sí es correr a piecito cada uno. Si no, no se van en conjunto. Ahí vamos, es eso. Excelente, gracias. Ah, es que se bloqueó solito el micrófono. Ya, ya. Ok. Bueno, entonces, demos clic en menú inicio. Y debajo, en donde dice diagrama de flujo, ahí dice línea, línea. Y tiene un lapicito. Línea, línea. Arriba. Ahí, ahí, clic en línea. Muy bien, línea. Y tracemos una línea entre decisión y high. Ahí estamos. Ahí agregamos línea. Miren, ese, ese ícono que acabamos de ir a utilizar, es el que permite dibujar los conectores. Entonces, vamos a tomar una, una decisión. Quitemos el low que está abajo del de la espera. Y pasémoslo abajo del otro high. Oh, ajá, sí, está, vamos a ver. Lo que quiero hacer es que, si está encendido, se apague. Y si está apagado, se encienda. Entonces, subamos el stop a la línea en que nos quedó libre. Y cambiemos el high del no por un low, por favor. Porque si no, va a ser lo mismo en los dos lados. Demos el high del no. Y colocamos en ese un low. Eso. Debajo del low, coloquemos un, uno de espera. Ajá, low C1. Low C1. Y debajo, uno de espera de, de un segundo. Y unamos con la línea. Al, eh, ah, vamos a hacer un. Y no solo lo va a hacer. Y no va a, no va a hacer lo que, lo que yo quiero. Quitemos el stop. Por favor, quitemos el stop. Y coloquemos ahí donde estaba el stop. Una opción que se llama. Loop. Ese está en variables. Ajá. Donde estaba el stop, por favor. Ok. Ahora, con la línea, unamos el de espera hacia el loop. Con la, con la, eh, eso, ahí estamos. Eh, hay que soltarla recto. Y luego le hace de, de ahí donde quedó la flecha. Ahí está. Uh, al revés. Al revés porque es línea dirigida. Gracias. Eso. Como tiene sentido la, la, la linita. No nos, no molesta. Eso. Ahí lo que estamos haciendo es diseñando un ciclo. Con las líneas, ¿verdad? Ahora vamos a irle a, a dar doble clic al que dice decisión. Vamos a validar. Miren cómo se valida. Tenemos en la parte de arriba que dice que un uno significa on y que el cero significa off. Que el guión medio significa ignorar. O no utilizar. Bueno, demos la validación y, y digámosle, si está encendido, no, si está apagado, enciéndalo. Bueno, entonces, si está apagado, enciéndalo. Sería el, el sí. Entonces, al C1, démosle clic en el recuadro y dejémoslo en cero. Correcto. Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que si C1 está off, cuando eso es verdadero, cuando esté off, va a tomar la columna del sí y lo va a encender. Cuando C1 esté encendido, va a hacer no y va a tomar el lateral que dice no y lo va a apagar. Entonces, dejémoslo ahí en cero y démosle acertar. Y para que esto funcione, juntemos el que está en loop. Veamos si nos va a funcionar. Desde loop con una línea a, en medio del start y la decisión. Veamos a ver si nos deja colocar ahí la línea. De loop que salga y la llevamos hacia decisión, arriba de decisión, a la línea de decisión arriba. ¿Otro arriba? ¿Uno más? Ah, bueno. Vamos a tener que subir el start un recuadro para que nos permita hacer el conecto. Que no creo que nos lo deje. No va a salir al centro donde lo querí. Entonces, subamos el start, por favor, un recuadro. Y ahí lo metemos. Entonces, volvemos a unir la línea hacia abajo y la metemos. Y, bueno, veamos si funciona. Si no, le vamos a tener que meter un repetir. Entonces, ejecutemos. Démosle simular. Y ejecutar. Veamos a ver qué hace. Ay, nos tiró un error. Dice que loop necesita una sintaxis. No tiene un do, dice. Ok, démosle aceptar, por favor. Y regresemos al diagrama. Ok, entonces, ahí donde unimos las líneas entre el start y la decisión. Coloquémosle un repetir. Un repito. Sí, ahí está bien. Ahí está bien. Ahí cuando lo unamos se ajusta la... Ahí está. Y ahora unamos el repetir con decisión. Ahí sí va a funcionar. Y démosle doble clic a repetir. Listo. Ahora nos dice. Y aquí por hoy lo vamos a dejar bastante libre. Porque le voy a colocar que, por ejemplo, se repita dos veces. Pero de igual manera se va a quedar en un loop infinito. Entonces démosle repetir dos. Pero lo va a hacer muchas más. Déjale variable a y démosle aceptar. Veamos si nos pide que forzosamente declaremos la a. Si sí es así, vamos a declarar. ¿La démosle verificar? Ahí estamos. Entonces démosle ejecutar. La primera vez tomó hacia abajo, la segunda se va hacia un lado y va a estar alternando. Una vez hacia cada lado. Cuando agarra hacia abajo en la columna, es porque el pin estaba apagado. Y cuando agarra a la derecha, es porque el pin está encendido. Y ahí se quedó en un loop infinito, ¿verdad? Porque la variable que tiene el repetir no la estamos trabajando. Solo le pusimos el repetir para que tuviera la etiqueta de retorno. Pero en realidad no estamos cambiando el estatus de la variable que está manejando el ciclo. Entonces ahí se puede quedar n cantidad de tiempo. Pero ya pudimos usar el de decisión. Todo esto va siempre en función de pines. Por ahí hay un concepto que son expresiones regulares y el diagrama. Detengámoslo ahí. Démosle finalizar. Gracias. Y ahora vamos a hacer algo más. El software, cuando tiene su diagrama de flujo, puede convertir lo que nosotros hicimos en imagen, ¿verdad? En bloques, lo puede hacer en texto. Así que vamos a ir al menú inicio y vamos a buscar la opción que dice convertir. Convertir. Está en la parte central del menú. Dice convertir arriba de zoom. Ahí está. Démosle convertir. Y nos va a generar el documento. Este documento es el código escrito, es decir, el código a bajo nivel del diagrama que teníamos del otro lado. Entonces vemos la sintaxis que se está utilizando. Primero, me dice que el código BASIC viene convertido desde un diagrama de flujo. Esto implica que el tipo de código que estamos manejando en PICAXE es BASIC. que viene de la familia de lo que es C++. Igual que con Arduino, el código es con la base C++. Muy bien. Luego abajo tenemos un main, como lo es E, y manejamos etiquetas. Primero, de las celdas, lo que dice cel es de dónde está ubicado. El LED de variable A es el seteo que estaba en el repetir. Y luego dice DUN. DUN. Dice repetir hasta que la variable A sea igual o mayor que 2. Pero da la casualidad que nosotros nunca le dijimos a la variable que tuviera un valor. Entonces, por eso es que se quedó en un ciclo infinito. Si habláramos de errores, este sería un error lógico. Estoy validando un ciclo que la variable A sea 2, pero nunca agregué la variable A. Entonces se queda en un ciclo infinito, ¿verdad? No hay forma. Pero ahorita en el ejemplo ese era el objetivo, que se quedara en un ciclo infinito. Ya les voy a ir a enseñar cómo se agrega ahí la parte de la sintaxis por medio del compañero que nos está ayudando. Luego, el que decía decisión es un IF. Dice si PIN C1 es cero, entonces el GU-TU es un enlace. Estamos siguiendo a un enlace de la celda C7-4. Si nos damos cuenta, ya no está lineal. Porque me dice salte. Ese GU-TU es salte, ¿verdad? Salte a la etiqueta celda C7-4. ¿Y dónde está la etiqueta C7-4? Abajo. Abajo. En donde dice C7-4, en la parte de abajo. Dice HI-C1, pause 1000 y regrese a las celdas C7-6. Bueno, repitamos. Donde dice GU-TU C7-4, estamos siguiendo de esa línea justo, de esa línea, estamos siguiendo a la línea 57. Estamos haciendo un salto a la 57. Miren, ahí hay conectores. Luego me dice, en el bloque de la etiqueta celda C7-4, está que enciéndase uno, que pause 1000, pero en este caso son milisegundos. O sea, estamos pausando un segundo, pero ahí dice 1000, 1000 milisegundos. Y que luego de eso salte a la etiqueta 7-6. Y la etiqueta 7-6 está en la línea 53. Regresa a esa etiqueta y dice LU-TU. Y el LU-TU va a saltar a la etiqueta 7.2. Y la etiqueta 7.2 está en el 43. Ahora bien, esas etiquetas fueron manejadas de manera automática por el programa. Pero la etiqueta puede ser del nombre que nosotros necesitemos, siempre y cuando coloquemos tanto en el llamado como en la definición el mismo nombre. hagamos una prueba y veamos si funciona. Cambiemos el que dice cel7-2 en la línea 43. Cambiémosle eso y coloquémosle una etiqueta de un nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, coloquémosle inicio ciclo. Ahí. Borremos eso que dice cel7-2 y coloquemos nuestra propia etiqueta. Inicio ciclo. Y vayamos a donde decía abajo cel7-2 en la línea 55 y pongámosle la misma etiqueta. Esto es que nosotros ya estamos tratando de depurar nuestro código. Ya estamos trabajando con él para poder hacerlo funcional. Está bien utilizar una herramienta, pero también podemos trabajar. Antes de seguir para demostrarles que efectivamente las etiquetas así funcionan, ahí donde estamos en nuestro código, démosle clic arriba donde dice verificar, en el ABC. sigue funcionando, ¿verdad? Ahora, el chivito que tenemos aquí en lo que estamos haciendo es el concepto de procedimiento o función. Para que ustedes hagan una función o un procedimiento, únicamente tienen que colocar una etiqueta y un dos puntos. Abajo de la línea 52, donde dice 52 pausar 1000, demos un enter, por favor, para que quede una línea en blanco. Eso, ahí está. Entonces, miren pues, la parte inicial del subprograma donde dice inicio ciclo va de la línea 43 a la 52. El procedimiento número 2 es la línea 54 a la 56. Y el procedimiento número 3 va desde el 58 al 61. Así de fácil se trabajan procedimientos en nuestro programa. Eso, muy bien. Ahí ya estamos comentando. Excelente, también funciona el punto y coma. Eso. Entonces, aquí el compañero nos está haciendo favor de encerrar los diferentes subprogramas para que veamos cómo están generados. Muy bien. Y el... Eso, ahí hay uno. Correcto. Esa es una primera etiqueta. Ahí solo está el inicio en la 42, ¿verdad? También eso es una etiqueta porque cuando aparece inicio ciclo ya es nuestro primer subprograma. La primera línea lo que está haciendo es inicializar la ejecución. Y significa que podemos mover todas las etiquetas que nosotros querramos. La etiqueta que dice es el 7-4 coloquémosle parte verdadera o segmento verdadero. Algo así. Sí. Sí. que es cuando la enciende y coloquémosle también en donde estaba arriba en CEL 7-4 y al otro que dice CEL 7-6 coloquémosle ciclo nada más y la ponemos abajo también. Ya estamos modificando un código con que nos ayudó el programa pero ya aprendimos a usar etiquetas. Vemos que cada vez que hay una palabra con un dos puntos significa que es una etiqueta. La indentación tiene mucho que ver porque si se dan cuenta la palabra ciclo, segmento, inicio, main está pegada al borde y que luego hacia adentro tiene un que está sujeto en jerarquía al que tenemos arriba. Entonces, hay que cuidar esto también. La intentación les va a permitir el manejo correcto de la información que nosotros querramos. Sí, muy bien, guardémoslo. No sea que le pase lo mismo que a mí que nos saque del programa y demos otra vez verificar. ¿Me ven? Sigue funcionando. Si ahora yo desde el código BAS le doy ejecutar lo va a realizar. Demos clic en aceptar en el recuadro de verificación y desde el código demos clic en simular desde simular en el recuadro el código simular y ejecutar. Miren, ahí está moviéndose. Parpadea 1, regresa 0, parpadea 1. La única diferencia es que acá nosotros no estamos viendo el corchete azul, ¿verdad? que nos estaba moviendo en el diagrama de cómo se estaba generando la interacción. Pero conceptualmente nosotros ya vimos cómo estaba funcionando. Ahorita sólo llegamos al análisis de los procedimientos o funciones y de las etiquetas. tiene las variables símbolo en la parte superior y aquí podemos trabajar otros elementos, ¿verdad? Aquí hay algo interesante. Si ustedes regresan ahorita al diagrama de flujo, el diagrama de flujo sigue con la versión original. Vamos a ver, en la otra está. Démosle finalizar, sí, muy bien. Ahí. Él sigue igual, no le pasó nada, porque cuando yo hago el convertir, agarra el código que tengo del diagrama de flujo y lo genera en un nuevo archivo. Si ahorita damos convertir de este lado, regresa el código original. Démosle clic en convertir miren, ahí está el código original, pero el código que nosotros ya modificamos, el compañero lo tiene en otro archivo diferente. Está ahí donde dice ejercicio clase. Él no sobreescribe, él no sobreescribe los elementos. Cada vez que uno da convertir, él genera una nueva versión del código basic. Entonces, no nos debemos asociar de ese modo. ¿Qué significa? Que cuando ya hagamos prácticas, si ustedes van a empezar con la parte de diagrama de flujo, que de hecho así vamos a trabajar todos, lo principal va a ser que hasta que el funcionamiento en el diagrama de flujo esté totalmente de acuerdo a lo que nosotros querramos, hasta ahí empezamos a depurar nuestro código. Pero ahorita estamos en aprendizaje, por eso fue que lo hice de una vez, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar un pasito más y vamos a hacer que este diagrama nos genere un sonido. Entonces vayamos a la parte de sounds, de sonidos por fa, de abajo, ahí, ahí, y tomemos el que dice sonido y llevémoslo a la parte falsa, abajo donde dice low white, ahí vemos el de sonido. Vamos a hacer que cuando es no, emita un sonido. Ok. El sonido se maneja bajo vibraciones y esas vibraciones están en función de tonos, de doble click a sonido y nos dice con qué pin va a trabajar. Ahí automáticamente está el C0, ya usamos el 1, seleccionemos el 2. Entonces ya le dijimos voy a trabajar con el pin 2. La nota, ese es el valor de la nota, las notas bajas son graves, las notas en valor alto son agudas. Entonces por ahí en la nota seleccionemos por ahí un 50 o 60 por ahí más o menos que no sea tan aguda. Gracias y demos la duración en duración para que la logremos escuchar démosle 2 y vamos a aceptar. Esto es por medio de las notas que nosotros tenemos. No sé si Walter tiene compartido su sonido como para que todos logremos escuchar ahorita que emita el pitío la máquina. Gracias. Muy bien. Entonces desde ahí el diagrama ahora queremos que sigue funcionando demos clic en simular y ejecutar y vamos a esperar a que cuando pase por ahí va a emitir un sonido. No sé si lo oyeron pero eso no sé por qué yo no veo la cosita azul pero me imagino que sí está pasando por ahí Walter pero no se ocultó el azul ¿verdad que sí? pero qué raro que el el corchete de seguimiento no está ¿verdad? Qué raro no 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 está pasando el corchete pero sí lo oímos entonces pongamos una nota más alta una nota más alta vamos a ver casi llegando a los 200 digo yo sí está bien por ahí en alguna de esas debemos aceptar y volvamos a ejecutar ahí se escuchó más porque es un agudo ahí apareció el azul ok ya está sonando gracias ahí ya tenemos el uso de sonidos bien bien sencillo si uno quiere usar un un mp4 también lo deja un mp3 lo deja ¿verdad? y vamos vamos trabajando bien ¿ya ven? el uso de sonidos por lo tanto en este tipo de software como lo es Arduino y PickAxe es por medio de tonos así sencillos ¿verdad? los valores bajos son graves los valores altos son y uno va generando por ejemplo si uno empieza ahí lo podemos detener gracias si uno empieza por ejemplo con el pad de donde hay números donde hay uno dos tres y así cuando uno genera uno de esos pad o tipo calculadora ¿verdad? las calculadoras que tienen sonido de aquellas grandes para hacer cuentas ¿verdad? que ustedes presionan y hacen sonidos tienen un sonido en cada tecla casi ¿verdad? entonces uno podría venir lograr identificar el sonido que que tiene e ir modulando el el click ¿verdad? el el push cuando cuando estemos trabajando con con este tipo de elementos pero ven que la incorporación de sonidos es bastante sencilla bueno voy a hacer una pausa y voy a pasar a a seguir con con algunos elementos que quiero incorporar pero pregunto ¿vamos vamos bien? ¿sí? ¿sí? ¿sí vamos entendiendo el concepto? ¿sí? Sí, solo tengo una pequeñita duda en una variable del código ajá ¿qué cabal está? ¿la variable A? no en el main hay una let de vir sc igual 7 sí es la inicialización porque recordemos que él va a los comandos de las interrupciones de sistema si damos ahí en el bus Walter por en el bus no en el bus creo que es lo que me está preguntando el compañero ¿dónde dice el bus? ajá la primera let dirse en el ejercicio clase en el que dice bus por favor sí ahí esa esa ajá let dirse igual a 7 sí estamos seteando nuestro elemento a 8 pines a 8 pines ¿por qué? porque vamos desde 0 hasta 7 que son los 8 pines que tiene el el 0 8 M2 no no hasta 7 es la inicialización del del hardware si tuviéramos el 40 entonces iríamos desde 0 a 39 o sea que si yo le cambio ahorita el valor no va a funcionar no porque cuando nosotros recién iniciamos el programa si quieren prestémosle atención aquí abajo el lado izquierdo donde está el 0 8 M2 cuando inicializa el programa antes de encender el el pin parpadean todos los todos los pines prestémosle atención ahí el compañero le va a ir a dar clic y y prestemosle atención al al picaxi no sé si fue perceptible para ustedes pero cambió de color todos los pines cuando los inicializó solo es la primera vez cuando lo cuando lo ejecuta parémoslo de nuevo y démosle estar ahí ven cuando pasa por la línea que dice LED démosle otra vez ahí miren está inicializando eso es lo que hace esa esa línea inicializar todos los pines con los que vamos a tener comunicación si por ejemplo en lugar de 7 le coloco 5 entonces lo que va a hacer es que va a tomar los primeros 6 pines y dejaría en uso los últimos y si le coloco más de igual manera no va a funcionar porque físicamente solo dispone de los 8 pines pero sí sí hace una función la función de inicializar nuestro hardware ok gracias muy bien vamos a ver si alguien más tiene una consulta creo que no demos un pasito más entonces regresemos al diagrama de flujo por favor eso si recordamos en el repetir estamos utilizando una variable la variable a démosle clic doble clic a repetir por favor ok aquí dice qué variable va a usar y si damos clic en el en la en la flecha de la variable hay variable a b c y así todas las que nosotros vayamos necesitando si le dejamos la que tiene por defecto que es a debemos de tener un elemento que controle esa variable démosle a aceptar por favor si ya usamos variables por buena por buena en toda programación debemos de inicializar esa variable debemos de colocarle un valor con el que va a empezar entonces vamos a tener que subir el start un cuadrito hacia arriba por favor Walter creo que no sé si lo va a dejar tratemos de seleccionarlo con clic sostenido a todo el diagrama y moverlo no nos deja la mueve el 1x1 bastante se movió veamos si se mueve la otra parte por favor movamos ese no se mueve dale control z para regresar al al original híjole bien pero arriba está el deshacer arriba en simulate dale ah no dale en previous de ahí de simular es que si se podía seleccionar hace un cuadrito y con el shift te ibas hasta donde querés prueba dale con shift ahora y dale click hasta abajo por ejemplo ajá ahí seleccionados bueno entonces ahora reordenemos dijo alguien pero que el web hay que bajarle un cuadrito más por favor por favor pero va a andar en simular creo que hay unas barritas unas flechitas que dicen previos pero no sé si eso pueda funcionar es que lo desarmamos un poquito el el loba la línea de decisión vamos a ver no del no ahí qué pasó no le dejas hacer la línea y si la jala es de decisión ajá ahí se podía solo insertar filas y se corría de verdad sí ahorita lo intenté y se podía solo insertar filas como un excel pero como no hay control z sí está bien ahí le pusimos trabajo al compañero gracias no guardaste el diagrama yo lo yo lo guardé y lo volví a abrir no lo teníamos guardado solo los bars creo yo porque este todavía dice diagrama sin ah bien ejercicio diagrama dice sí probémoslo a abrir de nuevo sí sí lo había guardado cierra y veamos porque ahorita no lo hemos guardado déle dale que no a ver hasta dónde aparece cómo le va a abrir ahí está insertar ahora Rowe buena observación eh fila fila ok gracias regreso al diagrama entonces ahora sí subamos el start un un cuadrito y en medio en ese cuadro que nos quedó coloquemos desde donde dice variables de la opción variables el que dice expresión eso muy bien démosle doble clic a expresión y acá nos dice qué variable con qué valor entonces si estamos usando la variable a al inicializar definitivamente la deberíamos de dejar en cero y darle aceptar sólo eso aceptar muy bien ahí ya dice en el centro de ese recuadro dice variable a igual a cero la acabo de inicializar y está fuera del ciclo como debería de ser la inicialización de todos los elementos en el encabezado del inicio de los programas bueno ahora para incrementar tengo varias opciones puedo utilizar un variable a más uno o directamente la opción incremento la más fácil es el incremento entonces hagamos que loop entre loop y white haya una línea por favor veamos si nos vuelve a funcionar el insertar que el compañero nos sugiere vamos a ver eso nitido bueno entonces debajo del sonido agreguemos uno que dice ink de incremento ese ese ink eso démosle doble clic a ink y digámosle que variable se aumenta ahí está la variable a va démosle aceptar ya dice incrementar variable a y coloquemos también un incremento abajo de donde venía el sí ajá ahí un incremento ahí también de la misma variable listo ahí lo que estamos haciendo es lo que diría plus plus o algo así ¿verdad? ¿en dónde están reflejadas esas variables? del lado derecho donde tiene el panel de variables anclado walter dice variable a cero uno y variable b cero cero y ahí están ¿verdad? ahí están las variables esa variable ahorita que se ejecute el programa va a ir cambiando en tiempo real va a ir incrementando ¿verdad? cada vez que pase por ese elemento que nosotros tenemos ¿verdad? entonces comprobemos si tenemos algún error en verificar no estamos bien ok y ahora entonces sí debemos simular acá lo importante es del lado izquierdo incrementa se lo lleva a dos incrementa se lo lleva a dos pero lo está reiniciando porque nosotros no tenemos una consecución y fíjense que acá es por el hecho aquí lo incrementa lo lleva a dos y ustedes lo ven y luego lo regresa a uno va a dos lo regresa a uno va a dos lo regresa a uno ahora la pregunta el mion ¿por qué si incrementa y luego se regresa a uno? ¿quién es el que está generando que esa variable vuelva a tener un valor de uno cuando regresa en el ciclo? les pregunto ¿quién creen que está causando que esa variable incremente bien pero que de repente regresa a uno y regresa a uno y regresa a uno ¿a quién le vamos a tener que ir a dar doble clic para verificar qué dato está regresando a uno el estatus de esa variable a ver compañeros ahí está cambiando nuestro sonido el compañero a ver ¿en dónde está? démosle parar y vayamos al repetir por favor eso ya suena más bonito démosle repetir bueno ¿qué dice aquí? número de veces de repetición dos variable a usar a ahí está la variable bueno repetir dos veces aceptar no era ahí en algún lado dejé un igual a uno por eso es que se regresa vamos a ir a en decisión no está la variable ahí entonces y la variable arriba está cero demos clic que vaya a ver dónde hizo el código el ejercicio clase dejamos el vas sí démosle clic ahí en convertir Walter la variable está dentro del ciclo está en cero ejercicio clase ajá ahí ah pero en el de clase ahí está ahí está ahí está la variable metida en el ciclo y está en cero ¿dónde está metida en el ciclo? en el CEL 7.3 ah sí en la línea 45 exacto ahí quitemos esa línea si tienes razón compañero esa de ahí esa la que lo está regresando a cero listo muy bien excelente ahora ese no no lo está reflejando en el diagrama el flujo interesante ejecutémoslo desde aquí con todo y el panel de variables Walter veamos si ahora sí incrementa correctamente uno dos se quedó en dos pero sigue pasando ¿verdad? ah es que ya no entró al incremento mire dónde se quedó trabado debería de haber un contador en donde almacenar la variable e ir incrementando cada vez que pasa al contador mire eso bueno regrese let bar a igual a cero que no debería estar en esa etiqueta regresemos ese ahí y usemos entonces una variable diferente digo yo usemos la b digamos le incremento bar b donde dice incremento en la línea en la línea 47 y que incremente la variable b y abajo también donde está la línea 55 le incremento que la variable b y tenemos otro en la línea 63 veamos cómo se comporta la variable b ahorita 1 2 3 4 ahí va ahí va ahí ya está funcionando ya no se lee pero recordemos que esa columna está hexadecimal entonces es la variable a la que tiene un funcionamiento ahí con el con el y ahí ya está incrementando ahí se está incrementando porque ahora incrementa la variable ajá porque la a fíjense que ese led bar a igual a 0 no se lo podemos quitar porque si no ya no hace el ciclo que extraño la está usando él para su ejecución no nos dejó usarla vale entonces ahora Walter ya que vemos que funciona en nuestro código llevémoslo al al diagrama hagamos que en el diagrama el que el que se incremente sea la b para que funcione le damos ahí en el diagrama entonces digámosle variable arriba desde el desde el primer la expresión variable b 0 ok en los ajá y veamos que se incremente veamos que pasa 1 2 3 ahí está hoy sí vamos a ver si pasa 4 sí entonces él está usando la 1 para fines de su ejecución y no nos deja movilizarlo como contador hasta donde recuerdo las variables no tienen clasificaciones como los segmentos anteriores pero aquí nos está demostrando que por lo menos la variable a es de él y que no nos dejó hacer el contador en esa variable podría ser que la tomó ahí para su ejecución del programa sí 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 puede ser verdad que la que la tomó para poder trabajar en este caso su su ejecución bueno pues ya ven de esa manera es como nosotros vamos agregando elementos a nuestros diagramas y vemos también que el código nos ayuda a poder interpretar los diversos funcionamientos y hoy nos quedamos conociendo los elementos principales del entorno faltan bastantes por por poder trabajar él también en la parte de lectura y escritura nos permite hacer ejemplificación verificación tiene el panel de verificación del serial si vamos al menú donde dice picaxe arriba en el menú donde dice picaxe ahí está la terminal está el enlace de datos ¿verdad? en estos elementos démosle en el enlace de datos y en la terminal en esos elementos lo que nos muestra es cómo se comportan las variables por ejemplo aquí en este enlace de datos nos estaría mostrando la onda de una lectura analógica ¿verdad? en eso donde dice c1 c2 c7 mostraría la lectura en ese caso ya tendríamos que tener un elemento que está generando una señal ¿verdad? una oscilación podría ser un pmw ya estamos con un elemento que genere ese cambio ¿verdad? y en la terminal si cerramos este por acá y abrimos el que dice terminal es lo que sucede por ejemplo a quien ha trabajado arduino donde se le da el monitor serial ¿verdad? en donde está pasando la información entonces aquí nos da chancecito de poner el puerto ¿verdad? durante la instalación yo había pedido que le pudiéramos colocar el driver del cable usb lo lograron colocar creo que no porque ahí puerto com dice no detectado no 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 le dejó colocarlo ¿verdad? hasta que tiene el cable físico le permite levantarlo a mí me sale que lo debo de comprar sí pues el cable el cable físico que si no no le deja trabajar el driver el driver que bajamos ok pero bueno le voy a dar una mirada a mis cosas porque fíjense que el emulador también permite hacer ese pero podemos conseguir el cable físico solo debemos de buscarlo donde lo venden sí pero en este caso fíjense que cuando hacemos por ejemplo que esto se comunique con otro software ese cablecito es el necesario para poderlo comunicar con algún software que utilice taxi igual que con arduino déjenme ver esta semana la la configuración que 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 tengo ¿verdad? yo lo volví a instalar porque mi máquina estaba molestando hace como un mes y boté todo y ahorita solo había puesto picaxe pero déjenme déjenme revisar y yo les les comento durante la semana en algún mensajito a ver si si tengo el otro instalador anterior tal vez la última versión ya no me dejó vaya muy bien entonces básicamente esos eran los puntos que yo quería trabajar de forma práctica la presentación de donde estaban los microcontroladores y todo se las voy a subir a plataforma para que ustedes le den una una leída la próxima semana la planificación que yo tengo es no tener el sesión de colaboración todos van a tener una práctica independiente tengo un documento en el que pues hay tanto ejemplos como ejercicios y les voy a solicitar que la el ejercicio o la asignación va a estar abierta desde el viernes ustedes trabajan viernes sábado domingo y la fecha el lunes ajá un paréntesis Inge quien está compartiendo está compartiendo Walter Walter yo envié una url entra ahí para ver si es correcto la descarga del driver que dice Inge ok así pues sí pues pero no eso no fue la que envié fue la el primer enlace del chat que envié ese no es ahí está dale en download ese es el driver dale en download y yo creo que ahí sería windows driver ¿no? sí correcto entonces si se puede descargar el driver pero la la situación es que lo reconozca en el puerto con ese sería el objetivo ¿verdad? ajá déjenme darle una mirada y yo les les informo si lo logramos solucionar o sea eso no era necesario instalarlo entonces bien pero lo que queremos es que al final de cuenta lo logre reconocer como como el cable conectado digámosle así ok ajá entonces ese sería el objetivo porque ahorita ahí en picaxe dice cable no reconocido eso era lo que evitaba el instalador anterior pero yo voy a revisar debería de tener las cosas ahí donde dice puerto com ajá no disponible ese es el que debería activar ese driver correcto ¿verdad? bueno entonces les comentaba que yo tengo por ahí algunos ejemplos ejercicios que ustedes van a a trabajar la idea de poderles dejar el espacio de colaboración es porque la asignación es en en parejas ¿verdad? ahora ¿quién con quién? ustedes lo deciden ustedes van a decidir con quién trabajar y como el gran reto de muchas ocasiones es poder juntarnos en horarios en horarios que no sean específicamente de trabajo en estudio ¿verdad? o sea es decir el sábado en el horario del curso entonces les voy a dar el chance de que ustedes trabajen y avancen en la asignación no es muy grande yo diría que si se aplican un poquito en las dos horas la logran terminar ¿verdad? pero esa sería la agenda de la próxima semana aquí para poder tener el registro de los que ingresaron solo se me hacen favor de enviar por el chat porque ahorita no puedo mi máquina literalmente se fue ¿cuál es que vos hiciste la instalación de ese driver? ¿leíste el pdf y toda la onda? y pues si es que yo no lo hice sí yo no yo no lo hice tampoco yo no no intenté instalarlo solo había instalado Ticaxi entonces mi compo aquí como que ahorita quería revisar ok 19 bueno entonces por favor aquí por el chat regresenme un nombre un apellido y carnet por favor para tener el registro de los compañeros que ingresaron y con eso pues estaríamos culminando nuestra sesión de colaboración del día de hoy que tengan ahí una buena semana y gracias ahí al apoyo de Walter para poder haber trabajado en esta tarde muchísimas gracias a todos entonces nos saludamos de hoy en 15 pero de hoy en 8 por favor estar atentos a las instrucciones que desde el día viernes aparecerán en plataforma para poder cumplir con la asignación requerida feliz descanso para todos nos vemos igualmente nos vemos nos vemos Gracias.